Bienvenidos de nuevo a Netflix Pit Carbon y aquí tenemos nuestro Lamborghini LP640. Tengo una idea de cómo lo quiero poner, aunque vamos a esperar una carrerita para tener algo más dinero y estar seguro que cuando lo pongamos bien visualmente no vamos a dejarlo a medias. Venga, vamos a hacer algo. No nos queda mucho, no nos queda mucho. Yo creo que con el coche tal como está podemos ganar bastante. Eh, ha petado. Qué bien. Qué bien empezar. Creo que no lo he preparado ahora, pero cuando ponga el vídeo, cuando lo subamos a YouTube, voy a intentar poner una foto del coche en el que quiero basarme. Quiero basarme en la forma, no en el color, porque el color... A ver, el color podría estar guay, pero es que lo tendría que hacer muy parecido al último que tenemos y no quiero hacerlo muy parecido. Porque fue el Lamborghini que vi que era también blanco, rojo y negro. Y nada, lo voy a hacer como otro que no lo tengo aquí ahora, que he visto, que era negro y luego con cosas como... Eh... Magenta, magenta y cian, rosa y azul. Vamos a ir... A ver si ahora carga. Buah. Buah. Como suena esto. Ya lo dije el otro día. Como suena esto. Mala cosa se ataja ahí. ¡Uf! No pasa nada. Llegamos. Llegamos de sobra. Otra vez me lo he comido. Va por aquí. No te lo muero, neither y nada. No te lo muero, neither y nada. No te lo muero, neither y nada. No te lo muero. Ah, no. Muy mal, empezamos de nuevo. Aquí, curva. La gente cogiendo tajos por ahí, hay otro que se me cruza Antes llegamos con unos 5 segundos Y quería ver cuánto... Creo que mejor que antes Básicamente para que hagan una idea Era un Lamborghini como de off-road Lo que pudiera ser un juego como un Lamborghini de... No sé... No, no... Bueno, sí, por qué no Quizás un Lamborghini preparado para rallies Rallys por tierra Y me encantó Me encantó porque era tan diferente a los Lamborghini Que se han visto siempre Y he visto que hay uno de los kits de carrocería Que es muy parecido Y creo que es por algún mod que tiene el juego Porque viene con un alerón incluido Lo cual es curioso porque te permite ponerle dos alerones Que lo vamos a hacer por supuesto Pues sí que es larga esta prueba Y ahora vamos poco a poco cogiendo algo al tranquillo ¡Venga! 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 25 Bueno, tenemos que ir A defender el título Vamos allá Sí Este coche está roto, ¿no? Bien, bien, bien Por aquí No, no, no Vamos, vamos Ay, me ha distraído la señorita Saqué miedo del coche Porque antes iba con un Chevrolet Ahí me falta mejorar un poquito Frenos y todo Ya está, ya está No me vayas a quitar la victoria La victoria La que estaba, eh Vale Vale Pues lo primero que vamos a hacer A ver, voy a Vamos a salvar Y ya estamos aquí Y vamos a... Vale ¿Cómo quedaría? Podría hacer algo Naranja A ver Esto no Esto lo veo Visios Specialities Bodykit Atención Deramantis No No Deramantis Este, este Este era Fijaros Fijaros Fijaros, eh Como Esto Y esto, aunque sea autoscoop No te deja modificarlo Este por atrás es muy raro Muy raro Pero fijaos, viene con alerón Tener fe Ahora mi plan es sacar las ruedas Hasta que lleguen al borde Del guardabarros Este es Vale Este no te deja poner nada Spoiler Veis, aquí podemos poner Alguno que pueda complementar Algo que pegue así Muy de De off-road Este podría quedar guapo Tandem Esto no podemos En más aquí Sí Dinamo Fishtail Se lo vamos a poner A ver Gracias por lo de desbloqueo de cosas Sí A ver Vale Esto Y esto Oh Tenemos ese paréntesis Para afuera Ojo, así que puedes poner cosas Mira, sí que parece que Que viene De la otra regla Ojo, así que tiene para Modificar eso Stands ¿Por qué no? Vale, pues lo que quiero es Esto bastante El de atrás, ¿no? Mira, explico Porque esto Lo tenía de costumbre Cuando Estaba con Los simuladores En Planner Factor Que se ponían Las ruedas adelante En las de dirección Si por ejemplo Si por ejemplo Vives que el circuito Tiene más curvas A un lado que a otro Ponía La rueda Por ejemplo Todas las curvas Hacía de este lado Esta la ponía Esta y la otra más así Para que Fuera más fácil Coger la curva Con un poquito De giro de la rueda La rueda Hacía más la curva Y las ruedas de tracción Las del motor Rectas Esto La voy a dejar así Le voy a poner un poquito Para que sea más Se haga más de fuera Así Y la da atrás A todo lo que dé Así Un poquito más incluso Vale Y esto Así Marca de neumáticos Por fuera Vale No porque no tenemos Neumáticos puestos especiales Eso lo ponemos luego License place Vale Dijimos que Nueve era la nuestra A ver Olimpics city Rockport No rock Debe haber No Lismo ¿Por qué no? Aquí dijimos que era No A letra Otro espacio A tope Aquí un espacio 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 Así está Y Blade Y esto Lo vamos a poner De color Unión dual Unión dual No sé cómo funciona Y ahora se nota Y ahora se nota Le voy a poner Le voy a poner Neon the Seas Sin que Parpade Y así Aquí tenemos Las ruedas No esto no Esto lo vamos a dejar Así como estaba Vale Podrían ponerlo ¿Cómo quedaría naranja? Vamos a verlo Vamos a verlo Visuals Body No, no, no Las ruedas Aquí adelante ¿Cómo le vamos a poner? Vamos a poner Estas Estas Vale Y le voy a poner Una diferente Atrás Quiero unas Que sean Muy 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 raras No No le pegan Sería Un estilo Pero Dejamos Yo voy a Agarrar Agarrar Esta Podría ser Ya sé que No es El Volk Venga Specialities Ya lo tenemos Lo de aquí Nada Empire Esta venga Rotora Rotors Si este Venga Pneumáticos Falten Este Aquí Los stickers No valen Hay algo más Aparte De Vinilos Bueno Eso Venimos Ahora Vale Quiero hacer Una cosa Que Ahora que Tenemos Esta aquí Autoscoop Stands No Esto No Aunque Lo tomamos También No Me gustaría Que salieran Hasta Fuera A lo Mejor En la Para Ahora que Tenemos Neumáticos Si podemos Poner Esto Falcon Este Este Mola Oh Hank Hank Así que Vamos A ver Rear Wheels Con otras Salen Más Para Afuera Si No Es esta Que Estaba Muy Para Atrás Y Este Esta 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 vamos a ver eso para ir viendo 12 media es esto así y esto y esto así vale 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 esto lo podemos dejar así perfecto el cuerpo como queda rosa con naranja solo por mirar solo por ver ahora voy a dejar negro lo va a manejar en negro listo el capó no quiero así este me pega más speedline me parece bien así no quiero que se haga base afuera después ya está esto lo tenemos está todo las ruedas también specialities ahora vamos con los vinilos visuals esto lo podemos dejar así también esto también así que vamos con vinilos esto no porque esto es vinilos vale vale quiero strike body realmente lo que tenía era aquí no era mucho el que he visto voy a hacer este vamos a ver qué tal vale vale ok gradient 0 lo voy a poner algo como moradito y este así vamos a dejar así como se ve vale sé que no es lo más bello del mundo pero quería replicar algo no 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 esto voy a quitarla quiero flare stripes quiero unas rayas por por arriba con una me valdría ya veréis por qué ahora veis por qué la ira ya normal por aquí bueno pues podemos hacer la shape por favor quiero un cuadrado rectángulo cuadrado rectángulo por favor cuadrado rectángulo cuadrado rectángulo esta pero tiene gradiente ¿no? pensé que ni nos le hemos saltado no que no hay no me creo que cueste tanto encontrar un un strike normal si diablo no quiero eso ahora mira pues con esta entonces vamos a ver este color este vamos a ponerlo así y las líneas la línea la dejamos como está ¿no? sí y ahora vamos a hacerle scale así esto no es parecido a lo que quería y vamos a añadirle hay como algo así por arriba este y así vale vamos a moverlo no sale por atrás ahora sí voy a poner un texto hay que bueno podría ser así y vamos a hacer una cosa esto podemos modificarlo y en la escala vamos a agrandarlo no, no quiero esto vamos a dejarlo más así pero lo hemos liado con la escala vale vale así más o menos vale y este es el que quiero cambiar ponerlo más ancho y mi idea y mi idea ahora sería si encuentro una línea sencilla ponerla en negro esta no puede estar en la misma tiene que haber tiene que haber algo esto a ver esto es lo malo que no tiene el ángulo bueno a ver a ver a ver ahora vale ahora con esto hay que cambiar la otra vez vale 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 quizás tendríamos que hacer otra cosa aquí así que se vea vale, y por atrás podéis se queda así a ver, algo por el lado esto puede quedarle bien, que es el más básico del juego, pero no tenemos por qué complicar las cosas de más vale perfecto, no quiero moverlo más y alguno de de market bus buyer, bilstein no es que no se ve así nada cerámico podemos ir a nuestro alpine es nuestro patrocinador principal a ver, solo por el como queda vale esto voy a entrar aquí, perfecto voy a meterle un poquito más para atrás y aquí a ver que pudiéramos poner aquí abajo vale simplemente con otra hay algo que haya como que es cuando cuando lo vea lo entenderé y si lo encuentro quiero que acompañe a no este es la verdad que también estaría guapo oye esto lo pondría aquí más para arriba vale así lo dejo y quiero y quiero a ver si puedo a ver no es esto a lo mejor le queda estoy no voy a empezar por abajo a ver que hay nada no 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 lo cual podía hacer con esto, vamos a ver esto vamos a ponerle el color esto igual, un poquito más así y podemos hacer esto bueno, ahora sí quería vale listo está, ya está, no le falta más nada ya está quedaría bien esto de algún tono light blue ligera, violeta ligera esto ya está tendría que ir a todo, ¿no? sí, pues nos hemos quedado cerquita vale yo por lo menos me di ahora con esto pero es que esto es lo mejor de lo cual voy a hacer, voy a cortar esta parte y hago un vídeo aparte haciendo el coche porque se ha llevado un rato venga, vamos a vamos a ir a una carrera directamente y luego ya hacemos un poquito de free room por ahí a ver esto, ¿qué es? carreta por los barranquillos ah, que tenemos que hacer la carrera de voz de todos bueno, esto sin mejorar el coche va a ser difícil es difícil, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a un sprint! ¡Venga! Una crita normal Sí que el Lamborghini es muy raro, pero quería hacer ese estilo para hacerlo diferente ¿Claro? ¿Claro? ¿Por qué? Ya estamos. No me fui un pelo. No me fui un pelo. Y quiero hacer una cosa antes de seguir haciendo carreras. Vale. No quiero perder el rato que hemos echado haciendo el coche. Vale. Esta, sí. Carrera. Speedtrap. Un circuito. Vaya, esta misma. Cuando he visto que empezaba a perseguir a tener policía. Digo, uff. Uff, que no nos han salido muy bien algunas. Nos acaba tirando por las rampas. El Porsche está muy guapo también. Hombre, nuestra amiga. Así que sí. Hombre, coche invisible. Lo que más nos gusta. Vale. Ahora, en cuanto tengamos esta carrerita ya tendremos dinero para al menos ponerle una mejor. Así que vamos a ir a nuestro cuartelillo. Y no... He dudado mucho y si coger el atajito. Bueno, al menos tenemos el coche salvado, que era lo que me preocupaba. ¿En serio? Lo bueno es que con todas las mejoras casi no se ven partes invisibles. No. 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 He just ran my p-suit. I'm in pursuit. Description to follow. 10-4, go ahead. Just another unit when you can. We just lost a car. Right by him. All right, let's pass this guy and slow him down. Make sure you stay with me. All units go to condition 2. Condition 2. No sé la risa que tiene. Va detrás, le persigue a la policía. La carrera es nuestra. You are just too good. Shelby GT500. Blah, blah. En serio. Vaya día, vaya día. Vaya día. Bueno, no pasa nada. Al menos es como el otro que tardaba 3 años en cargar. Hi, I'm Emmanuelle Vosier. The moves that you and your crew do... Menos mal. Menos mal que... Que guardamos el coche. Tenemos 27.000. Ah, se habrá guardado. Bueno, pues vamos a... Algo de perfume le podemos meter. No, 40.000. Transmisión. También 40.000. Suspensión, mira. Esto se lo voy a poner. Neumáticos. Estos. Este ya se nos sale. Turbo... O sea, mucho. Mucho dinero, Dr. Jones. Vale. Vale, pues vamos a... A hacer el speed track. Esto lo podemos... Podemos hacerlo medio... Fácil. Desde aquí... Vamos a llegar primero. ¿Por qué no? Tenemos encendido las luces. Pero bueno, velocidad punta. O sea, pocos van a ganar a... Lamborghini. Y aceleración igual. Y ya tenemos nitro. Le sacamos ya ventaja. Ahí hay un atajo bueno. Me da igual chocarme al final de las curas. Pero fijaros, ya quedamos 30 km por hora al segundo. Pero fijaros, ya quedamos 30 km por hora al segundo. Ahora... Ahora... Bueno, sacamos 70 km por hora. Y nos hace falta... Había... Había una cosa que le podemos poner que costaba 17 o así, ¿no? 200 km por hora al segundo. Fijaros. 200 km por hora al segundo. Fijaros... 200 km por hora al segundo. Fijaros... Nos queda el último. Un... ¿serio? ¿dónde hemos llegado? vamos a solo tenemos ocho mil que poco han dado pues si tenemos eso a ver speed trap de esto venga un speed aquí a ver si no le ha dado el botón que no era venga ups hay que ir mirando mal la carretera el mapita ahora viene una curva grande eh hostia ese es el rubber banding este no me fastidies piper vale zona nuestra vamos a ver que tenemos aquí tenemos 30.000 vale esto la suspensión era ¿no? así normal además vamos 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 y voy a probar ya con el cañón por velocidad no es era por manejo y tenemos ya todas las mejoras de manejo a ver no todas pero esta la suspensión era muy importante aquí y los neumáticos que también lo tenemos vamos 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 mal Muy mal Pero no sirve de práctica A ver como es esto Estamos medio recuperando un poco Estamos medio recuperando un poco A ver Vamos, vamos Va a ser un poco más al principio Un poco mejor Puede ir bien Puede salir bien Vamos a reiniciar Vamos a probar bien Que han tenido un par de momentos Que han sido demasiados Vamos a probar bien Vamos a probar bien Vamos a probar bien Vale Bien Bien Vamos a probar bien Vamos a probar bien Vamos a probar bien vamos muy mal coseta ha pillado y sitio de frenada 120 y algo será suficiente vamos a probar a ver y Estoy sin hablar que concentración máxima. No, creo que no es suficiente. Ya, nos quedan 20.000 puntos y estamos a la mitad de la carrera. Nada, nada. Nada por otra. Este, venga. Este tiene que tener su coche mejorado al máximo también. Vamos. A ver, así esta vista no me gusta. No me gusta. Venga, 46%. Esta es la misma carrera, pero que han puesto cemento en los bordes, ¿no? Venga, 46%. Esta es la misma carrera, pero que han puesto cemento en los bordes, ¿no? Venga. Tampoco. Tampoco, enormes. No, no, no vamos a llegar, vamos a iniciar a ver, va a ser más difícil esto de lo que parecía, no, si nos ponemos pronto delante. Deca van mwyrrabio. Vale. Oh, muy mal. Vamos a reiniciar, a ver así, cheque de vista más rara, parece que vaya, no iba adentro del coche, parece que voy sentado en el capó del coche. No, 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 no. Vamos. Vamos. Es que no frena, joder. O sea, frena, pero luego cuesta mucho coger ritmo otra vez. Deca era un poco más normal. Checkpoint. Mira, esta la podemos hacer. Y así nos da para comprar una de las mejores. Otra vez. Ah, joder, no, no, no. Me niego. O sea, no, no, no. No, 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 no. Ya no, 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 no. Vamos. Ya no. Hemos llegado con 10 segundos, no está mal. Listo, por aquí. Vale, hemos llegado con 15 o así. Muy mal, muy mal aquí, muy mal aquí. Porque recoge el atajo, la hemos liado. Eso no lo atajo. Ya, la he liado al final. Bueno, creo que íbamos con tiempo de sobra. ¿Dónde vamos ahora? No. No. Vale, yo creo que me va a adelantar Venga, en serio Me ha adelantado bastante Vale Transmisión, bla 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 Vale A reckless driver Vamos a ver, vamos a ver cómo vamos de dinero ahora 36.000 nada Porque no hay nada ahora mismo para esto 40.000 40.000 Esto lo tenemos Tenemos Los frenos Y el turbo, vale O sea, no hace falta uno Uno Dos, tres 120.000 Y tenemos 20.000 Pues nos faltan Cinco carreras de ganar Tenemos que ganar Oye, pues mira Vamos a Vamos a dar otro intento A ver A ver si cambia algo con los frenos A ver si cambia algo con los frenos A ver si cambia algo con los frenos Diría que sí Pero no quiero aventurarme pronto A A decirlo Antes de haber Intentado unas cuantas frenadas Chungas Ahí me llega Pero a ver No me freno mucho Chao Gracias por ver si cambia algo con los frenos Nah, venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Nah, nah, aún no Nah, van bien algunas Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Speed trap, speed trap Check points, venga, está We're gonna do it like We're gonna do it like Era hambre Se ponen, se ponen en media Y les manda a tener que conducir Usar el autobús, hombre Está ahí matando el planeta We're gonna do it like ¡Gracias! 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 Esto da un solo 2700 ¡Ah idiota! Porque ya lo he hecho Drift A probar A probar este que tal va con los drifts Oh, drift en los barrancos A ver que tal Oh, drift en los barrancos Ah, mal barranco Vamos a probar Si, lo he hecho Un estilo especial Oh, drift en los barrancos Un estilo especial ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, no está mal. Ya con terminar yo creo que ganamos porque fijaros, los demás llevan 10.000 puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 esto es nada de cañón esto es pitrap vamos a intentarla tenemos que hacer dos carreras y compramos otra mejora a ver i saw that one night i saw that one night i saw that one night a bit thank god let's try to move up you're on top don't give these guys anything very smart get on speed up you gotta keep it under control hi right uh No pasa nada No he superado por Nada Ya policía Para la carrera ganada Vale, 25.000 No puedo salir a... Así lo puedo hacer rápido Vale, se ha acabado rápido No me fastidies A ver qué se ha salvado Se salva cuando acaba una carrera Debería A ver... A ver cómo está el mapa 34.000 Si, 6 es algo No nos da para algo Mejora Vamos al circuito A ver en el circuito qué tal A ver, no circuito Carrera de tipo circuito Venga, con esta que gane Tengo 37 Incluso repitiendo Una carrera De las que hayamos hecho Nos daría No he tenido tiempo Estamos bien Estamos bien, estamos bien Vamos a ver en el circuito A ver en el circuito Ah, ah. Ah, sigue yéndose mucho. No, 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 no. No, 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 no. Let's go, let's go. Gotta get up ahead of these guys. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 ¡No sé si he parpadeado! ¡Ah! ¡Qué caloso! Vale No voy a hacer porque al final siempre acaban Acaba petando el juego cuando hago eso Vamos a ver Venga Sí, tengo... vale, otra carrera normal Y voy a salvar para estar seguros No No, salvar, sí, sí Vale Y ahora voy a intentarlo Ya que te hemos salvado Venga No 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 Vale, vale Vale, vale Oye, esta aceleración extra se nota, eh? La policía La policía No 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 Vale, vale, vale Vale, recuperamos territorio Listo Vale, ¿dónde vamos ahora? Esto es nuestro todo entero Vamos a intentar ahora este A ver si Con la última mejora, vale Ooooooooh ooooh y ahí me separa mucho y ahí a y y y y y y y y y también se ha chocado un poquitín ahí y 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 así si vamos a seguir intentándolo venga venga nos queda un pelín un pelín de hacerlo un poquito mejor y 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 peor que antes lo estamos haciendo venga venga y el que siempre me de los que me costa siempre este tipo es el que me cuesta más las carreras y 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 que me da no quiero frenar y no ha podido girar bien no sé venga venga aunque sea está intentando si podía llegar y tirarlo a ver por el barranco pero creo que no da no no estoy cogiendo nada bien las curvas las meto siempre por dentro y 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 casi lo consigo ahí casi lo consigo y 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 este no se vale que que rabia le tengo a este este era wolf creo y 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 esta primera curva si la hago mejor lo puedo pasar y 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 ya llevo dos horas bueno nada seguiremos el último directo será intentaremos con las mejoras y a ver qué tal qué tal un abrazo a todos y nos vemos pronto con más Nesports Carbon adiós